En Radio Ebro, experiencia viajera. Es una experiencia viajera que tenemos justo aquí al lado, apenas unos cuantos kilómetros al norte. El parque faunístico La Cunhiacha, que ahora mismo está viviendo el inicio del otoño. Me decía ahora mismo Raquel Betanzo, su directora, que es más otoño en el parque La Cunhiacha que aquí en Zaragoza. Se nota más, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Raquel? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, se nota más. Ayer mismo lo pensaba cuando llegaba a la oficina que está al mitad del bosque de La Pinosa, donde está La Cunhiacha. Pensaba que ya están los colores, los estaba viendo alrededor y es que ha llegado de repente y sin avisar. Así, así, bueno, como suele hacer el otoño, prácticamente. Porque, por ejemplo, en coche desde aquí, desde Zaragoza, como acaba de hacer ese mismo viaje y se lo sabe de memoria, Raquel, ¿cuánto hay a La Cunhiacha? Pues aproximadamente una hora y media. Una hora y media, ¿no? Con la velocidad reglamentaria, una hora y media. Efectivamente. Pues es una experiencia viajera que tenemos aquí en nuestro territorio, que merece la pena, que es muy especial, que es una experiencia única. Y además, yo creo que de 0 a 199 años es perfectamente válida, ¿verdad, Raquel? Sí, sí. La Cunhiacha es hacer una excursión por el monte. Realmente se recorre caminando por un sendero de montaña. Todo el mundo que le guste la montaña, pues tiene un plus añadido, que es conocer el Pirineo de hace 10.000 años. De hace 10.000 años. Claro, a través de las especies que lo habitaron. Es el mensaje que nosotros pretendemos transmitir con el parque. Los animales están viviendo en los hábitats en los que vivieron en el Pirineo. Y son especies animales que ya no están, pero que estuvieron. Sí, sí, efectivamente. Yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones. Me consta además que muchos oyentes también, pero lo bueno además de La Cunhiacha es que uno puede ir repitiendo la visita. Y en cualquier época del año, además, el parque está constantemente con novedades. Novedades, por cierto, además, que en esta ocasión vamos a enfocar mucho hacia los niños y hacia las niñas. Porque hay una propuesta interesantísima. Por eso le hemos pedido a Raquel Betanzos como directora de La Cunhiacha que nos acompaña. Y también a Isabel Iniesta, que es su responsable de comunicación. Isabel, muy buenos días. Buenos días. Sí, el proyecto, estamos hablando de los niños. Porque, claro, una visita a La Cunhiacha por los niños es una experiencia que no van a olvidar nunca. Es una experiencia maravillosa y es la mejor manera de aprender sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre el ecosistema. O sea, es muy divertido y además es muy docente, digamos, es muy educativo. Precisamente por eso, La Cunhiacha, buscando todo lo que le pueda ofrecer a los peques, recientemente ha adquirido Viescas Aventura, que es el mayor parque de aventura de los Pirineos. No sé si es el segundo de Europa, incluso. Ah, sí. De España, comparándolo con Europa, lo que tiene es que es el único parque iluminado, que se puede realizar la actividad de noche con las sensaciones que produce colgarte por los árboles solamente guiados por los leds. Madre mía. Claro, sí, sí, es una maravilla. Eso no me lo sabía yo, me parece espectacular. Es espectacular realmente. Entonces, así de esa forma, alguien puede pasar el fin de semana, un día va La Cunhiacha y el siguiente día va a Viescas Aventura y se pega un fin de semana en familia. Claro, porque... Inolvidable. Porque distancia además hay muy poquita, ¿no? Desde La Cunhiacha a Viescas Aventura, ¿cuánto puede haber? Diez kilómetros. Diez kilómetros, ¿no? O sea, todo recto y ya está. Diez kilómetros que en la montaña no son, no es nada, porque cualquier cosa ya te supone un desplazamiento. Perfecto. La verdad es que los niños y las niñas hoy en día, bueno, quizá esté esto cambiando, pero ha habido un par de generaciones, diría yo, en las que hemos sido y somos tan urbanitas, ¿verdad? Que ha llegado un momento que ver una gallina o ver cualquier animal más allá de lo que podamos tener como domestico en casa resultaba ya hasta exótico, ¿no? Hombre, esto no puede ser, ¿verdad? Hay que mantener la realidad a los niños. O sea, realmente los animales no solo están en los libros, en internet o disecados en un museo. Es que la experiencia de ir a La Cunhiacha y que venga el lince y haga como que no te ve y me vas a hacer la foto y ahora me voy y me escondo. Es como un juego con ellos, ¿no? Claro, son animales salvajes, no puedes, no son gatitos, no los vas a tocar. Y además están libres a veces y dicen, voy a ver los lobos y los lobos puñeteros de ellos se esconden y no los ves. Te puedes pegar un rato y no hay manera y están allí y hay unos cuantos. Esa experiencia de un animal suelto que hace lo que le da la gana, interactuando contigo al otro lado de una valla, evidentemente, para ser perfectamente seguro. Pero eso es que los críos se lo pasan pipa y las personas mayores también. O sea, allí tenemos gente que de despedida de solteros se van a pasear por allí y ya está. Es una experiencia inolvidable para vivir en grupo a cualquier época del año. Como muy bien decías, en otoño tiene unos colores, en verano allí es una maravilla y en invierno hasta con raquetas. A quien le gusta hacer raquetas va a hacer el sendero con raquetas. A ver, queremos repasar los animales que tenemos en La Cunhiacha, ¿verdad? Ahora mismo, pues, ¿cómo está el parque? ¿Qué es lo que podemos ver? Ya sé que es una pregunta que le hacemos a Raquel siempre que tenemos oportunidad, pero hay que recordarlo. Pues, hombre, en este momento, el otoño, el otoño lo que nos trae al parque siempre es la berrea, que es espectacular, ¿no? Es espectacular. Los animales, pues, seguimos teniendo, las 13 especies animales. Bueno, hemos traído este verano un zorro. Así es. Sí, de un centro de acogida que se nos pidió que lo, que se pidió que lo, a ver si podíamos tenerlo porque había sido criado a biberón y, por lo tanto, ya no estaba para reintroducir en la naturaleza. Y, bueno, lo tenemos y la verdad es que está siendo, también está haciendo las delicias de los más, de los más pequeños, sí. Pero, el otoño, yo siempre destaco, pues, el espectáculo de la naturaleza, que supone la berrea, ¿no? Ver a los ciervos con lo espectaculares que son. Es un animal, pues, bueno, por algo lo llaman, ¿no? El rey del bosque, porque ciertamente lo es. Y, bueno, con esos bramidos que es espectacular. ¡Guau, qué ganas tengo de subir, Raquel! ¡Qué ganas tengo de subir! Estábamos hablando de los más pequeños. Hay una página web que es www.aventuraescolar.com, ¿verdad, Isabel? Y ahí tenemos toda la información. Pero entiendo yo que lo que se está haciendo es comunicar la posibilidad de esta experiencia a todos los niveles y experiencia docente a los propios colegios, ¿no? La página aventuraescolar.com la hemos creado precisamente pensando en los profesores, en los responsables de organizar actividades extraescolares, que lo tienen muy difícil, porque otra vez, domingo, el año pasado, vamos a ofrecerle cosas distintas, ¿no? Entonces, allí tienen toda la información, tanto de la CUNIA CHA, como de Vizcas Aventuras, alojamientos, vías ferratas, senderismo. Se puedan organizar actividades y, además, lo importante, hacer a medida. Si algún docente tiene una idea, oye, yo quiero transmitir este concepto, hay que crear un juego, algo para los chicos. Los chicos entiendan esto, física, química, social, el contenido que sea. Se pone en contacto con nuestro equipo y le ayudamos a darle forma de juego a ese conocimiento que él quiere transmitir. Esto va a ser un exitazo, ¿eh? Yo creo que sí, que es una propuesta que hasta ahora no había. No es que ellos compren un paquete que nosotros hemos hecho, es que estamos abiertos a tú, docente, que es quien realmente quieres transmitir algo a tus alumnos llevándolos a la naturaleza, vamos a diseñarlo juntos. Sí, de hecho, ya hemos recibido llamadas en las que nos piden una visita en una determinada fecha precisamente porque dentro de lo que es el currículo escolar están estudiando una parte que tiene que ver con los animales y entonces quiere que nosotros, a través de nuestro equipo, biólogo a la cabeza, pues bueno, puedan los niños, eso que están estudiando en las aulas, pues llevarlo a la naturaleza. Lo que pasa es que yo lo de niño ya lo he dejado hace unos cuantos años. Pero qué envidia me dan. Bueno, también podemos organizarlo para mayores, todo el mundo que tenga curiosidad. Adelantamos la siguiente propuesta que en la que estamos trabajando precisamente es la de los mayores. La gente que está haciendo coach o haciendo actividades de motivación de equipos de directivos o de personal de alguna empresa, estamos ya trabajando en diseño para, pues claro, todas las instalaciones de puentes lianas y todas estas cosas sirven también para adultos que necesiten quitarse el estrés. Estoy pensando hasta en viajes de incentivos de empresa. Exacto, esa es la línea que estamos dando una primicia, no lo sabe nadie, estamos trabajando en ello y dentro de nada saldrá también esa propuesta. Porque me consta además que la intención es promocionar la cuñacha, es el corazón obviamente del proyecto. Ahora tenemos Viescas Aventuras que ya es una guinda, pero claro, lo que estamos haciendo también es abrir todo un valle. Un valle que muchos aragoneses conocemos muy bien, quizá podemos conocer todavía mejor, y además podemos ir llamando la atención de otras comunidades autónomas y, por qué no, al otro lado del Pirineo también. Sí, no, no, en efecto, dada la proximidad además que tenemos con el otro lado del Pirineo, es uno de nuestros objetivos claros para este año, para este curso 2015-2016. Estamos más cerca de Francia que de muchos puntos de España. Claro, es verdad, es verdad. Además, en Francia también hay que decir que, por ejemplo, con los animales y sobre todo en la montaña, tienen un tratamiento muy respetuoso hacia ellos. Bueno, de hecho, en el momento en el que cruzas la frontera francesa, si hay un animal en la carretera, tú te paras. Sí, sí, no, es un público completamente diferente en muchas cosas, pero sí es cierto que el parque de la cuñacha tiene mensaje adecuado para determinadas personas de muchos países de Europa, no solo franceses. Perfecto. Bueno, habría que recopilar entonces un poquito, ¿no? Ahora mismo ha llegado el otoño a la cuñacha. Ustedes dirán, bueno, a Zaragoza también. No, no, el otoño de verdad está en el parque de la cuñacha. Por cierto, además de las 13 especies de animales que nos podemos encontrar, también está el zorro, ¿verdad? Sí. Que está siendo todo un acontecimiento. Y a partir de ahí, Aventura Escolar, esa iniciativa que lo que permite es a los decentes, a los profesores proponer esa actividad que es una experiencia absolutamente inolvidable y hecha a la medida a través de la página web. Exactamente. www.aventuraescolar.com Que si quieren ustedes seguir el día a día de cómo está el parque de la cuñacha, a través de las redes sociales vaya a trabajar. José Aziz, a ver. Sí, la verdad es que estamos allí, todo nuestro equipo de gestión de redes, tratando de resolver dudas. La mayor parte es, mira lo que está en la web, o sea, realmente está. Pero la gente lo pregunta de otra manera, les es más cómodo. Claro. Y luego, sobre todo, lo que nos encanta es cuando nos mandan fotos. Ahí nos hace, nos da una ternura. Tienen un ojo clínico nuestros visitantes, que cuando nos mandan una foto del pequeño lince o de cómo se estaban peleando dos ciervos. Esas cosas que ellos van viendo son como pequeños reporteros de lo que pasa dentro del parque. Todo eso que suben a las redes, si ponen el hashtag, la cuñacha, nosotros lo detectamos y enseguida intentamos entrar en conversación con ellos. Es una maravilla. La verdad es que trabajar la comunicación de la cuñacha es genial. Yo hace unos días estuve volviendo a ver el vídeo de la última vez que grabé, porque yo fui con mi cámara, esta cámara de acción, y grabé un vídeo porque fuimos amigos y es un recuerdo maravilloso. Además le puse la música y demás, y lo ves en la pantalla de televisión y bueno, es como si estás ahí, ¿no? Y hay una imagen que se me ha quedado, y lo digo de verdad, que lo vi hace tres o cuatro días. No hace más, Raquel e Isabel. Y había dos trabajadores de la cuñacha, estaban arreglando, no recuerdo exactamente qué es lo que estaban arreglando, dentro del propio recinto. Y había, podría decir, un bambí. Un bambí enredando con ellos. Y la relación de los dos trabajadores y el bambí es que era, bueno, es internet. Y lo tengo grabado, lo tengo de pasar, porque la relación de los trabajadores con los animales, eso ya, y viceversa, es muy especial. Sí, sí, y más bueno, sobre todo los recién nacidos o las crías de los animales. También nosotros lo vivimos de una manera especial. No nos cansamos para nosotros la primavera que trae los nacimientos, pues es una época precisamente especial por el acontecimiento que supone cualquier animal que nace en el parque. Lo vivimos con mucha alegría. No hay ningún día intrascendente en la cuñacha. No, no, porque cuando se trabaja con seres vivos, y cuando hablo de seres vivos también hablo de plantas, es que siempre ocurren cosas. O sea, el parque está vivo, es que está vivo. Está viva la fauna, la flora, todo. El bosque, el bosque está vivo y siempre hay algo. Siempre hay alguna cosa. La capacidad de improvisación, tiene que ser alta, porque siempre ocurre algo. Oye, en Roque Horrernoslo hacía paso normal, y haciendo fotos, parándonos, mirando, esperando a ver si veo los lobos y demás. En dos horas lo puedes hacer, pero la última vez que estuve yo allí, me estuve seis. Para qué decir. Digo, aquí no tengo nada mejor que hacer en todo el día que esto, que esto es una maravilla. Y entonces iba paseando, haciendo fotos, me paré en el bar, me tomé algo. Ah, bueno, es verdad que a mitad camino hay una parada técnica. Ah, dos. Dos, se ha abierto un bar nada más entrar, el que quiera llegar a desayunar allí y coger fuerzas antes de empezar el recorrido, ya tiene un bar abajo, y luego tiene otro a mitad de recorrido más o menos, el de la pradera, al lado de los bisontes, el caballo Pérez Blaski y todas estas cosas. Y yo, nos pegamos seis horas. O sea, porque ya se nos acababa la luz, porque yo fui en otoño más avanzado y no había llegado a la primera hora. Pero tenéis un poco los horarios también en la web, porque hay gente que aparece allí a las seis de la tarde y dice, no, es que no, no te merece la pena ya entrar. Y ahora con el cambio de hora que tendremos a la vuelta de la esquina. Hay que calcular tres horas para ir bien. En dos lo puedes hacer, pero si vas con crío ya son tres, ya son cuatro. Y si te estás regodeando, pues todas las que quieras puedes pasar el día allí tranquilamente. ¿Ha abierto todos los días? Ha abierto todos los días del año. El año pasado tuvimos que cerrar el mes de febrero, porque por la nieve, pero fue un año, vamos, por lo excepcional de las nevadas del año pasado, pero si no todos los días del año. Pues yo tengo, después de esta entrevista, y me lo están notando en la cara, tanto que tengo unas ganas de volver a subir inmediatamente, lacunhiacha.es, y si no, a través de las redes sociales. Y recuerden ustedes, www.aventuraescolar.com, hay ese proyecto que está llegando a más de 30.000 colegios de toda España y los profesores estarán todos diciendo, pues qué idea más buena, me apunto. Ah, y sí, me llevo a los niños. Raquel Bentantos, directora, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Isabel Iniesta, responsable de comunicación, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a vosotros.